Microsoft anunció los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante el mes de mayo. A partir del 1 de mayo, todos los usuarios del servicio podrán descargar Overcooked, The Scapists, Homefront, The Revolution, Mechanical, Extended, Sonic. Cabe destacar que el último solo estará disponible hasta el 31 de agosto. Por su parte, los jugadores también podrán descargar State of Decay 2 el día de lanzamiento, el cual será el 22 de mayo. Esto llega después de que Microsoft anunciara la salida de todos sus títulos nuevos dentro de la plataforma. Mientras esperamos la llegada de estos juegos, no olvides revisar todo lo que llegará con los Games with Gold de mayo. Fernando Farciert es un redactor y productor en IGN Latinoamérica, ama a la pizza y los discos de vinilo. Ya quiere probar State of Decay 2, puedes platicar con el de Comics, Películas, Comida y Videojuegos en arrobaesemifar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!